La historia del arte está escrita a partir del dibujo, la pintura y la fotografía. A través de estos conceptos, la Escuela Nacional de Pintura La Esmeralda rinde un homenaje al artista Carla Rippey y al mismo tiempo celebra el 75 aniversario de la institución educativa. La Esmeralda se ha caracterizado siempre a lo largo de su historia por ser una institución que busca transmitir una educación de calidad al llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico e integral en un ambiente de pluralidad y al tiempo de ser una institución comprometida con la vanguardia, abierta a otras instituciones y a centros promotores y generadores del arte. La labor que en este recinto se tiene frente a la cultura nos obliga a reconocer las valiosas y trascendentes aportaciones que nuestros docentes han compartido a lo largo de generaciones en nuestras aulas. El legado de nuestra querida Carla Rippey ha sembrado el MPEG, toca de manera particular y transversal a nuestra querida institución, pues es un legado integral de compromiso, valentía y convicción. Se supone que esto es una exposición de lo que mis alumnos aprendieron de mí, pero realmente es una exposición también de lo que yo aprendí de mis alumnos y realmente fue el diálogo entre nosotros que fue lo que produjo toda esta obra. Soy muy amante de la idea de la colectividad, del trabajo en colectivo, aunque haya salidas culturales. Y creo que este es un buen ejemplo de cómo nos hemos encontrado aquí en la escuela, cada uno con su rollo. Y lo que yo siempre he tratado de hacer con mis alumnos es ver por dónde van y ver qué puedo aportar yo para que vayan más lejos, más rápido. La Esmeralda ya lleva 75 años de estar produciendo artistas y obras y una educación de calidad. Y quiero que esta exposición se tome como un ejemplo de la calidad de lo que produce La Esmeralda. Muchas gracias. Dicha muestra donde la artista dialoga con el trabajo de 23 destacados discípulos bajo la visión del curador Carlos Palacio, estará abierta al público hasta el 2 de agosto. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez, Notimex.